Me cago en la p***, me han robado la cuenta. Pues mira que era fácil. Lo primero, la contraseña tiene que ser robusta. Tiene que tener un mínimo de 12 caracteres entre mayúsculas y minúsculas números y caracteres especiales. Ten en cuenta que la contraseña es el primer obstáculo que encuentra alguien cuando intenta acceder a cualquiera de tus cuentas de Google. Aún así, si esto falla, deberías tener activada la verificación en dos pasos. Con este sistema, cada vez que inicie sesión, deberás pulsar un botón en tu móvil. De esta manera, si alguien introduce tu contraseña, no podrá acceder a tu cuenta. Si el botón no te convence, podrás configurar otras opciones, como por ejemplo, recibir un código por SMS. En el apartado Mi cuenta de Google, puedes acceder a diferentes opciones de seguridad. Una de estas son las alertas de seguridad. Estas te notificarán cada vez que tu sesión sea iniciada desde un dispositivo inusual. Aparte de eso, ten en cuenta que hay aplicaciones a las que has dado acceso a tu cuenta. Desde aquí, también podrás revocar permisos a las que no uses o consideres sospechosos. Desde este apartado, también podrás revisar o actualizar toda tu configuración de seguridad. Por último, recuerda siempre encerrar sesión y borrar tus datos en los ordenadores públicos. Tener un antivirus siempre actualizado y revisar estas opciones frecuentemente. Gracias. 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 Gracias.